En el Centro Democrático le mandamos a decir a Juan Manuel Santos desde Cañas Gordas que al perro no lo tapan dos veces, que no vamos a volver a votar por él. Nosotros, los candidatos del Centro Democrático, nos comprometemos para devolver la seguridad que Juan Manuel Santos nos está arrebatando. Nos comprometemos para devolver el honor y la gloria a los policías y militares que Juan Manuel Santos les está quitando. Nos comprometemos a proteger al campo, a proteger a los campesinos, a proteger a los cafeteros. Mire, qué vergüenza el presidente de Colombia sentado cediendo en La Habana y qué dureza para el campesino, y qué traición para los cafeteros, y qué mentira para los ganaderos. Nosotros en el Centro Democrático vamos a trabajar como nos enseñó Uribe. Vamos a trabajar para que el agro tenga lo que se necesita, fertilizantes y agroquímicos a bajo precio, carreteras, vías terciarias y secundarias para poder sacar los productos, crédito. Hoy, la deuda de nuestros cafeteros vale 800 mil millones de pesos. Y Juan Manuel Santos, que no es capaz de ayudar a los cafeteros, se gasta el doble en publicidad para decir mentiras en televisión y radio. Esa alcahuetería se va a acabar. Nosotros desde el Centro Democrático nos comprometemos a trabajar con la seguridad, a trabajar con la política social. Miren, con todo esfuerzo el expresidente Álvaro Uribe trabajó por las familias en acción, trabajó por el subsidio para los abuelitos, trabajó para que el ICBF atendiera con madres comunitarias a nuestros niños. ¿Qué está haciendo el tramposo de Juan Manuel Santos? Gastándose la plata enmermelada, repartiéndosela a los parlamentarios para que se los roden y se vayan a comprar votos y a decir mentiras con las regiones. Hoy les decimos desde cañas gordas que en el Centro Democrático los candidatos no tenemos torcedero. A nosotros no nos van a comprar con puesticos. A nosotros no nos van a comprar con la plata del pueblo. Nosotros nos vamos a comprometer a trabajar con ustedes, a devolver la seguridad, la inversión y la política social. A regresar al diálogo popular que este señor se le olvidó, porque es muy sordido para el colombiano de bien y muy amplio para los bandidos. Comunidad de cañas gordas. Álvaro Uribe no es la U, la U es de usurpador, la U es de Juan Manuel Santos. En el momento, nosotros somos Centro Democrático, mano firme y corazón grande. Si ustedes, ¿quién es de aquí? ¿Quieren a Álvaro Uribe? ¿Quién es de aquí? ¿Quieren ver a Álvaro Uribe en el Congreso de la República? Entonces, el 9 de marzo, los esperamos en las urnas votando por el Centro Democrático. Mano firme y corazón grande. ¡Gracias a un guiante en el golpe!